Bueno, y si los médicos hicieron fiesta en un hospital, la policía hizo lo suyo en una estación. Abrieron indagación disciplinaria luego de que se conociera que se habría realizado una fiesta en una estación de policía en el Cauca. Los hechos se hicieron virales en las redes sociales con este video. Luego del escándalo en la estación de Puerto Tejada, donde en medio de la pandemia y por la misma policía, se realizó una fiesta con música a todo volumen, sin medidas de bioseguridad e incluso con la participación de personas privadas de la libertad. Los videos grabados en esa unidad ya están en manos de las autoridades disciplinarias que abrieron un proceso de indagación en contra del comandante mayor Óscar Chávez.